¿Estaba abierta? ¿No estaba abierta? Ah, ok. Yo creo que los invitaría mejor a que nos reunamos posteriormente para explicarle cuáles son las circunstancias que operan aquí. En este momento estamos esperando a la autoridad a procurar un camión que no es propiedad de los perredistas que vemos aquí. Entonces, consideramos que hay un hecho ilícito por ahí, que necesitamos denunciar, pero estaremos en espera primero de la autoridad y después de fijar los posicionamientos correspondientes al respecto. No sabemos si hubo un robo, no sabemos si no hemos contabilizado la mercancía. Desde luego no es un ilícito tener un camión con despensas para la estructura de nuestro país. No nos toca ni a mí ni a usted. No, le toca a la autoridad hacer el juego.